Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cubalex pide liberación de mujer que mostró represión policial en Nuevitas. La ONG Cubalex pidió la liberación de la joven Mayelín Rodríguez Prado, detenida por mostrar la represión que sufrieron los vecinos de Nuevitas, Camagüey, durante una protesta pacífica en contra de los apagones y el gobierno. Escasez de agua en Artemisa por averías y apagones, la escasez de agua en la ciudad cubana de Artemisa se acrecentó en las últimas jornadas por averías y los interminables apagones que impiden el bombeo regular del servicio, según autoridades del municipio. Opositor denuncia que vivió en condiciones infrahumanas en cárcel Cerámica Roja. La seguridad del Estado utiliza estos centros para sus operaciones de tortura física y psicológica. Es el caso mío que fui dos veces infectado intencionalmente con el virus COVID-19, expuso el preso político en una conversación telefónica, difundida en un audio con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba agregó a cuatro personas a su lista de represores cubanos, quienes desde sus cargos políticos o policiales persiguieron y castigaron a los residentes de la comunidad del CEMPE en la provincia de Artemisa, en represorescubanos.com. Estamos trabajando intensamente para tener lo antes posible los expedientes de estas personas, que han participado en la represión y ahora lo están haciendo, con este cacerío irregular del CEMPE, donde se desplegó una terrible represión con perros, donfas, spray irritante y hasta vía Boinas Negras, Brigada Especial Nacional del Ministerio Interior, que iban con armas largas, precisó la Fundación. Activista cativo disidente se declara en huelga de hambre y envía a carta Humberto López, asumo un régimen de indignación voluntaria que no depondré hasta tanto no sea restaurada mi libertad física y yo sea devuelto al lugar que me corresponde ocupar, dijo el activista. Lista de espera con un día de antelación para comprar dólares en Havana, para la gente es estresante tener que rectificar su número de lista varias veces al día sin tener la seguridad de que al día siguiente puedan comprar.